Presenta Salud y Flora, compartiendo nuestro mate con Salud y Flora, el mate por naturaleza. Seguimos amigos en el último tramo de este encuentro de esta tarde de viernes, aquí en la tarde en casa, con el Director General del Ministerio del Interior, hablando sobre este proyecto de ley denominado de legítima defensa policial. Doctor, algunas preguntas de la audiencia podemos ir intercalando a las nuestras. La de Soledad, por ejemplo, que le pide por favor que aclare si considera la legítima defensa igual que el cumplimiento del deber. No, no es lo mismo. La legítima defensa es un instituto que el fundamento es para cuando una persona es agredida y es como, bueno, está en la naturaleza el ser humano poder defenderse. Y el cumplimiento del deber o el cumplimiento de la ley es para estos casos en los cuales el Estado organiza, por ejemplo, una policía y bueno, y los policías actúan en cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley lo que ampara es eso. Es decir, porque el Estado no puede permitir, por ejemplo, le puede decir a la policía, usted prevenga, reprima y si el policía previene o reprima es sancionarlo. Es decir, por eso actúa esta eximente. Pero son dos institutos diferentes. Hace poco circulaba en un video, bueno, circulan muchos que tienen que ver con la seguridad, con la represión del delito y algunos son muy sensacionalistas. Este quizás lo vio en una entrevista a un policía canadiense que hablaba español que muestra en el vehículo las armas de que disponía, ¿no? Y explicaba que la teoría que utilizan es nuestro armamento siempre tiene que ser un grado superior al del delincuente. Y otra cosa que explicaban algunos códigos de procedimiento que tienen que ver con esto, era un policía amenazado, aunque sea con un cuchillo, nos autoriza a repelerlo disparando al agresor. Eso, en el caso de la legislación uruguaya, ¿contemplaría criterios similares o sería más restrictiva aquí en Uruguay? Y la legislación uruguaya, si lo vemos quizás en ese sentido, quizás que es más restrictiva. Porque sí, hay situaciones que son así. Hay países anglosajones que pasa eso que usted dice, pero acá en Uruguay es diferente. Pero siempre que un policía se sienta amenazado o se sienta agredido, se puede defender. El tema es que tiene que emplear un medio racional e idóneo. Bueno, es decir, si viene una persona a atacarte con un cuchillo a un policía, el policía puede defenderse. Pero ahí se va a defender con su arma. Y se va a defender con su arma de reglamento. Y entonces no estaría en el punto número 3, infringiendo del artículo 26 de legítima defensa, cuando dice necesidad, perdón, debe ser una agresión ilegítima, lo es, alguien que te acerca a agredirlo o agrede a su lado. B, necesidad racional del medio empleado para repelerla, es decir, la desproporción entre un arma blanca y un arma de fuego. O el ítem C, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Y en este caso, ahí está la agresión ilegítima, la falta de provocación y en la racionalidad para defenderse está en el arma, que es lo único que tiene para defenderse. Es decir, si es atacado con un cuchillo, lo único que ese funcionario va a tener en ese momento para repeler esa agresión ilegítima es el arma. En esos casos no hay dudas de que actuarían en, es decir, actuaría una eximente responsabilidad. Y han habido muchos casos así. Han habido, no estamos hablando de ficción, esto es lo que está pasando. Rubén Pereña dice, nuestra agilación es bien clara y no debe cambiarse nada. Recuerde que existen para que sea legítima defensa la necesidad racional de impedir o repeler el daño. O miento yo, no, no miente. Allí nos paramos y en ese artículo justamente. Bueno, estaba repasando algunos de los conceptos que virtió sobre el proyecto de ley de la calle Pou. Yo, hace poco hablaba con alguien del Ministerio, una fuente, no importa, y me decía, hablando de su cargo, y de usted en particular, decía, no, ojo, el Director General del Ministerio es el número dos, en algún sentido, desde el punto de vista funcional. No lo quiero ponerlo en el compromiso de que usted diga en qué lugar está en la jerarquía, por suerte está el Subsecretario del Interior. Pero que el trabajo que usted hace, el cargo que usted ocupa es muy importante, muy relevante. Le decía porque en su respuesta al proyecto de ley, que es notorio, yo le decía en broma, parece que no está, seguro que no está de acuerdo. Pero, este, hay como una carga, como un énfasis, que alguien podría verlo en un sentido político, no sé si me explico, para responder, para polemizar eventualmente, este, al proyecto del senador de la calle Pou. Primero, corregir, yo soy el tercero en el cargo, eso está en primer lugar. Y mi cargo es un cargo político, es decir, lógicamente, que las respuestas que deban hacer políticas, y eso porque es algo que no me puedo sacar de mí esa mochila. Lo que sí no correspondería, quizás, que un policía de jerarquía salga a polemizar con el senador de la calle Pou, si de eso no corresponde. Pero en mi caso, desde el punto de vista, mi cargo sí corresponde. A propósito, que dice un policía de carrera, ¿qué dicen los policías, las jerarquías policiales, sobre el tema este de la legítima defensa presunta, y el uso de arma, y la protección o desprotección que tienen los agentes? Los policías que he conversado con ellos, que son, bueno, los que nos asesoran también, ellos dicen que en este tema del uso de la fuerza, hay que ser muy celoso por lo peligroso que es el gatillo fácil. Es decir, nosotros, ellos lo que dicen es que están amparados y la demostración de amparo que tienen son los números. Y nosotros también, cuando vimos, cuando no estuvimos de acuerdo con alguna decisión judicial, nosotros le avisamos a las autoridades del Poder Judicial, miren que no estamos de acuerdo y vamos a salir a defender a este policía, y así lo hicimos en varias oportunidades. Es decir, yo creo que existe amparo y no hay necesidad de modificar la norma. Yo sé que muchas veces, cuando vimos estos momentos de que lamentablemente que hay delitos, o que hay como algunas veces un clamor popular. Pero la obligación nuestra es ser celosos y dar respuestas claras, y tener, y que hayan herramientas claras para el actuar policial, porque la policía está para permitirnos la vida en sociedad. La policía es una institución muy importante, y a nosotros nos congratula mucho, por ejemplo, el aumento de la perspectiva de confianza en la policía. Y hoy en día creo que es la institución que goza de más confianza de los uruguayos, ¿no? Sí, es una de ellas, sí. Pero hay que ser muy celosos, porque uno nunca sabe, si uno da herramientas peligrosas, uno nunca sabe lo que puede pasar. Uno tiene hijos, uno tiene familiares, y tenemos que ser muy celosos. Y por suerte vivimos en una sociedad democrática, donde algunas veces hay hechos desgraciados y lamentables, pero podemos salir y andar tranquilos por la calle. Señor invitado, mire cómo se lo digo, director general del Ministerio del Interior, número uno, número dos, número tres, de él el de ayer. No, número uno, no, el número uno vino a gente en mi internado, esperemos tener mejor suerte. Vamos a ver la salud de nuestro invitado para este fin de semana. Nos llamamos el lunes a ver cómo pasó el fin de semana. Por lo pronto le regalamos yerba, salud y flora para disfrutar el fin de semana. Gracias a usted por acompañarnos. No, la verdad que es un gusto estar acompañándonos a ustedes. Muchas gracias, doctor. ¿Tiempo de despedirnos, Sotelo? Nos vamos, que disfruten. Se llama viernes esto, ¿cómo viene lo suyo? Yo bien, tranquilo. Bien. Tranquilo, tranquilo. Entonces nos vemos el lunes, ¿qué les parece? Dale, chao. Un buen fin de semana. Presentó Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. Salud y Flora, el mate por naturaleza.